Ahora sí, tenemos a Mauricio Gutiérrez. O sea, tuvimos a Mauricio Gutiérrez. Sí, vamos a hacer un dos por uno, vamos a hacer dos veces al Mauro. En la cobertura de lo que fue el Mundialito acá en San Javier. En San Hawái. Así que vamos a conocer los detalles, ahí conversó obviamente con los coach, con los padres, con los jugadores, con nuestro equipo también en terreno. Así que, señor director, Don Brian, cuando quiera nomás, le damos el paso. Póngale play. A esta nota, elaborada por Mauricio. Oye, acá estamos ya en la previa, ahí puede pasar nuestro amigo nomás, porque estamos en la previa de lo que es la primera, sí, la primera, la primera, como dirían todos, finales, no, no finales, la primera era, no, podemos grabar. ¿Cómo se fue? La primera, una previa que se viene, van a empezar, ¿con qué les toca el primer partido? Colo-Colo. Un rival difícil, es el actual monarca, el Colo-Colo campeón, como se dice, del Mundialito anterior, pero ustedes tienen mejor preparado que la vez anterior, así que ahí se ven indumentaria perfecta, los chicos de Santa Rosa, así que le mandamos feliz. Sí, mejor preparado que el año pasado. Oye, ustedes tienen un trabajo todos los sábados, ¿cómo se preparan? Porque ustedes trabajan con los niños, es un trabajo arduo, están los niñitos ahí, mira, se puede decir que el equipo completo, bien vestido, sobresalen. Sí, nosotros trabajamos los días jueves y los sábados jugamos, ese es el sistema que tenemos nosotros. ¿Y qué se siente pasar, usted ya es adulto, pasar los conocimientos a los niños? No, es bonito, bueno, yo por lo menos no pensé que iba a hacer esto, pero es bonito, es bonito enseñarles lo que, bueno, lo que uno ha vivido, es bonito enseñarles eso. Oye, ¿alguna figura que pudimos adelantar que va a sobresalir en este campeonato? Sí, nosotros tenemos varias, tenemos varias, sí. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, claro, sorpresa. Oye, lo mejor de la suerte, Quique, ahí está, de la Escuela de Fútbol La Rosa, ahí está Colo-Colo, vamos a ir a conversar con ellos también, haciendo la previa, porque este mundialito del día del niño se vive. Ahí está el señor Pochita, está Jarita, está Colo-Colo preparándose. No le toca fácil, ojo, a Colo-Colo no le toca fácil porque es el actual campeón, tiene que defender el título, acá están preparados algunos, con corte de pelo y todo. Jarita, gusto saludarlo. Buenos días. Oye, estamos en la previa, les toca difícil, tienen que revalidar el campeonato. Sí, pues la verdad que hemos ganado las últimas dos veces, así que esperemos que esta vez también se nos demos. Oye, Jarita, nosotros tuvimos, ahí está don Manuel, no sé cómo está el Pochita, con mucho cariño, están los chiquillos, ustedes juegan ahí en su cancha, han hecho un trabajo excepcional. Hay que decirlo, una de las mejores instituciones que trabaja en lo esto, en el semillero de grandes figuras. Por eso después se ha reflejado en series de honor, muchos jugadores son de la casa, son canteranos, y es por esto, porque se trabaja acá, tienen unos camarines espectaculares, han invertido en los niños y en la serie adulta. Y eso es bueno, porque ustedes nos dejan de lado esto, que son las futuras promesas. Sí, la verdad que el domingo se dio, nuestra serie honor tenía 10 jugadores que venían de la cantera, así que orgulloso de eso, esperemos seguir trabajando para que muchos más niños puedan llegar a la serie adulta, y si no, algunos ya han tenido contacto en el fútbol profesional, así que esperemos que seguir trabajando de la misma manera. Oye, acá se preparan, el objetivo es claro, que se divierta a los niños, que lo pasen bien en un mundialito por el Día del Niño, pero también es revalidar el campeonato. ¿Alguna figura que usted puede decir, ojo, hay que ponerle a ese niño, a ese...? La verdad es que el equipo está bastante parejo, los 10 juegan, va a ser difícil, solamente tienen que entrar 7, pero el equipo está parejo, está parejo, así que esperemos. Igual tuvimos harto parado, la lluvia no nos dejaba volver, pero ya volvimos, ya hemos un mes entrenando, así que esperemos revalidar el título de la mejor manera. Oye, permiso que me tomen estas atribuciones, venga compadre. ¿Qué edad tiene usted? 10. 10. Con esa pinta, ¿dónde juega? ¿En qué posición? Defensa. Defensa. ¿Tiene el carácter? Se ve, es un jugador distinto, un jugador que marca presencia, uno dice, cuando juega a fútbol dice, mira, ese tipo hay que ponerle ojo porque ya sobresale lo que es característica. ¿Cuál es su jugador, su espejo a seguir, el jugador que usted dice, yo quiero ser como él? Como Cristiano. Como Cristiano Ronaldo. Oye, ¿algún gol hoy día? No sé. ¿Cómo lo celebra? Si hace un gol, ¿cómo lo celebra? Como Cristiano. ¡Sí! ¿Cómo es? Oye, ahí está Colo Colo, está Pochita también, Pochita venga para acá, maestro gusto saludarlo, un hombre que le ha ganado la vida, que le ha ganado a todo, está saliendo adelante de una u otra forma, pero acá está, haciendo lo que le gusta, la pasión, el fútbol. Bueno, usted es de Santa Elisa. Soy de Colo Colo ahora. Pero por eso le digo, era de Santa Elisa un jugador que estaba distinguido, un dirigente y todo, y se viene a Colo Colo a trabajar con esto, con los niños, que es lo que le gusta. Acá está el semillero, acá está su hijo y ahí también. ¿Cómo se siente como papá y como también ayudante de esta tremenda institución? No, es feliz, primero darle la gracia a Colo Colo por haber confiado en mí, estamos trabajando junto a Jara en la serie de cachorros en Colo Colo, y bien, pues tengo a mi hijo acá, el capitán, sí que es más orgulloso todavía. Más orgulloso todavía, y lo bueno es que te gusta este, te gusta este. Es más grande. Por eso te digo, hay jugadores, hay personas que son dirigentes, que defienden mucho a veces una institución, pero hoy está en casa, está en Colo Colo, tricolorino también, colocolino, un hombre apasionado al fútbol y eso es bueno. Sí, no me han dado por hartos equipos, pero siempre ligado al fútbol, trabajar con los niños me encanta, así que vamos a ver cómo lo va hoy y a convalidar de nuevo el título del año pasado. Oye Pochita, yo te digo, Pochita de todo cariño, está Loncomilla, ¿por qué te digo yo Loncomilla? Porque ustedes venían un clásico acá, hay algo que se puede decir con Colo Colo, vamos a enfrentar a Loncomilla y queremos sobresalir o no. Bueno, no, conozco ahí al profesor, a don Ramón, que también trabajó conmigo cuando era chico en Loncomilla, así que desearle toda la suerte, tienen buen equipo, son buenos niños, así que darle la gracia igual por estar acá, porque ellos pertenecen a Villa Alegre y están acá, así que bienvenido ahí a Loncomilla y que les vaya súper bien. Oye Pochita, la mejor de la suerte, que les vaya bien, yo apuesto por ustedes, vamos a ver si conversamos con los chiquitos de Loncomilla, acá está uno de los que, hay que decirlo, roba, 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 son los árbitros, hoy día está acá apoyando a quién? A Colo Colo y a mi hijo. ¿Dónde está su hijo? Acá en Colo Colo. Oye, ¿nuestro amigo cuál es su nombre? Jonathan Cancino. Jonathan Cancino, el famoso Jonathan Cancino. Oye, te hemos visto vestirte corto, pero al otro lado, antes era jugador, ahora ya soy árbitro, cuando te gritan el cariño a la gente, ¿qué se siente? Rico, ahora estás del otro lado, de corriado para abajo. De corriado para abajo, oye, acá no vas de árbitro. No, no, no voy de árbitro, tengo que ir al arbitrar ahora un ratito más amable, así que... Amable, mira, amable, ahí está, Jonathan, la mejor de la suerte, que te vaya bien, compadre, y una difícil labor, vamos a seguir conversando con más niños, porque está Colo Colo, Club Deportivo La Rosa, y está Loncomilla. Vamos a conversar con el profe, son cuatro equipos, acá está Loncomilla, como hijo, lo representa Vida Alegre, pero están acá, ahora en San Javier, así que, primera vez que se encuentran ellos acá, vamos a ver si podemos conversar con el profe. Profesor, ¿cómo estás? Gusto saludarlos. Hola, Ramón. Ramoncito, ya lo dijeron allá, desde Loncomilla, desde Vida Alegre, acá en San Javier hoy día, conversamos con Manuel Ose, el clásico Santa Elisa, Loncomilla, ahora se trae a Colo Colo versus Loncomilla. Primera vez que están acá, ¿qué se siente y por qué aceptaron esta invitación? Bueno, aceptamos esta invitación porque es algo nuevo para los niños, ¿cierto? Estos campeonatos son súper importantes para hacer las nuevas generaciones que vienen, ¿cierto? Ayudar en eso, y eso es importante. Qué rico que haya esto, es emocionante. Oye, Ramón. Como profesor amateur, digamos. Oye, Ramón, es difícil para ustedes, lo digo con todo respeto hablando, porque en Vida Alegre no hay competencia de niños chicos, acá en San Javier se juega el mini cadete infantil, allá no hay mucha competencia, se juega solamente la infantil y ahí hay niños que se pierden, pero acá usted, ¿cómo lo hace para juntar los niños? Porque como los comía igual, respeto. Mira, te lo digo, hay un sacrificio enorme, tenés que dejar familia, yo tengo un tarrito, un fluconcito y con él los niños los voy a buscar a las casas, tenemos que hablar con las mamás, tiene que haber un permiso porque, como bien saben los profesores de fútbol, es complicado trabajar con niños, hay que estar ahí, estar en esa, saber tratar con los niños de repente muchas veces, cuesta, a nosotros nos cuesta bastante tener las infantiles, nos cuesta mucho, mucho trabajo, mucho trabajo. Don Manuel, Don Ramón, que diga, Don Manuel está recientemente el teléfono, importantísimo, pero hay que destacarse el trabajo, porque ustedes vienen los papás, vienen los niños vestidos, es lo bonito, porque hay muchos que se preparan y dicen, chuta, no tenemos cómo representar el club, pero ustedes los niños, esa es la pinta de ellos. Esa es la pinta de ellos, ellos, ahí están los muchachos, igual esta generación que viene, sí, yo pienso que tenemos, es trabajo, es todo un trabajo. Es todo un trabajo, porque también después se viene la sede adulta, aquí está el semillero. Este es el semillero que tiene los comillas, así que ahí estamos trabajando con ellos y tener disciplina deportiva, que es importante para todos los profesores de fútbol, si no tenemos disciplina deportiva, no nos sirve de nada el trabajo, tenemos que estar ahí, subir la voz, bajar la voz muchas veces. Sobre todo con los papás que le critican, que por qué no juega a mí, que es mi hijo mejor, es difícil, sobre todo en esta edad que son hasta 10 años y los niñitos están felices disfrutando el fútbol y esta invitación de TV Cable Loncomía y Multicomable. Bueno, TV Cable Loncomía, gracias por la invitación antes de todo y agradecido por tenerlo en esto a nosotros, muy agradecido. Muchas gracias, nosotros vamos a ir con el último Samu, porque acá están, mira, son los chicos de Puente Pando, ¿dónde está el profe maestro? Está allá. Vaya a buscarlo, vaya a buscarlo, nosotros conversamos con usted, venga para acá, se me arranca. Oye, venía a representar a Puente Pando, ¿cómo estáis? ¿Nervioso? Sí. Oye, ¿qué se espera? ¿Es primera vez que están acá? No sé. ¿Ah? ¿Quieren salir campeones? Ahí viene. Oye, no era más que otro, un clásico, uno que sabe de fútbol, uno que es arquero, que muestra sus condiciones. ¿Cómo está el Gran Tarugo acá? Muy buenos días. Sí, contento acá con los niños chicos, venimos con nuestra escuelita de Puente Pando también, que estamos trabajando con ellos. Yo creo que va a ser un evento muy hermoso, digamos, acá, te sabes, Canal 30 siempre está preocupado mucho de los niños, que es importante tener el desarrollo social acá en San Javier y sacar talento, si es lo que andamos buscando todos. Oye, Taruguito, perdón, que le hable así. Mira, los chiquillos, perdón, perdón, mira, dame tu mano, mira, mira, se gira, puede girarse, compadre, completamente uniformado, busito, ¿cómo se llama? Su respectiva camiseta, Club Deportivo Puente Pando mostrando y sobresaliendo. Mira, yo creo que, bueno, cuando llegué a trabajar a Puente Pando, la idea es siempre pensar en grande, digamos, darle la opción al niño chico y a la gente que se dé cuenta que tenemos que ellos, ellos son los protagonistas de esto, tenemos que tenerlos bien, que disfruten esto del fútbol y, ¿qué más? Tenerlo hermoso, porque yo pienso que hoy día tenemos que darle toda la instancia a ellos para que se sientan de manera más cómoda de hacer fútbol, de desarrollar esto y qué mejor ya de su insignia en el pecho, que tienes que echar a querer su club. Oye, primera fecha, el 5, el 12, la segunda, ¿qué se espera? ¿Les gustaría estar en la gran final en el Estadio Alfonso Escobar? Mira, bueno, me encantaría estar en esta instancia por ellos, por lo que venimos trabajando, un sector de campo, porque cuesta un mundo hacer más escuelas allá, pero están todos motivados, ya dimos el primer puntapié inicial y hoy día los estamos presentando acá, que ya dimos un paso acá con este campeonato y los queremos mostrar y llegar a la final, que ellos tienen todas las ganas enormes y para eso trabajamos, para eso estamos acá. Muy bien, Teru, la mejor de la suerte. Nosotros seguimos en la previa, ya después llegamos con más notitas, en este, la primera, sí, la primera final, que le digo yo, porque para mí son todas finales del Mundialito, Día del Niño de Canal 30, TV Cable de los Comidas y Multicomobles. Nosotros seguimos con más de este fútbol hermoso, el deporte más lindo del mundo, acá en las canchas de Juan Pinto Durán. Oye, y ahí estamos ya, se acaba el primer partido, en la cancha número uno, con un resultado a favor de Colo-Colo. Ganó Colo-Colo, le ganó al Club Deportivo La Rosa. Algo que no tiene que verse entre una cancha, una actitud un poco deportiva de un jugador, pero bueno, acá estamos con él, uno de las figuras del partido. ¿Cómo está, maestro, su nombre? Agustín Ramirez. Agustín, algo que pasó inadvertido, pero no todo, la agresión que viviste, pero lo pasaste bien jugando, lo disfrutaste. Sí. Oye, ¿jugáis con la pelota pegadita a los pies? Sí. Se podría decir que esta era como la final, ahora es un partido bastante importante, porque se enfrentan los dos ganadores, algo que nosotros conversamos, que podría haber sido, que fuera la próxima semana, aquí se podría ya ver el campeón. Está contento, está un poco nervioso, está ansioso, lo que se viene. Sí. Estaba nervioso. Estaba nervioso. ¿Cuántos goles hiciste? Uno. ¿Quién es el goleador del equipo? Ellos. Epa, ahí está. Profesor, estábamos conversando con Duce, bien la pelota. Sí, la verdad que ha sido un acierto Agustín, Agustín en las cinco fechas del campeonato, San Javier llega 25 goles, así que, por la edad que tiene, promete, promete, tiene ocho años, la verdad que nos acomodamos bien, pensamos que el partido se nos dio en los primeros tiempos, no salieron los goles, y la verdad que al final el resultado yo creo que fue justo. Jarita, nosotros conversábamos que se van a enfrentar los dos ganadores, que si ganan acá ya se podría decir que el campeonato nuevamente queda en casa, porque son los rivales más fuertes, y aquí se tendrían que decidir entre Colo Colo y Puente Pando, algo lógico, algo ilógico se podría decir también, porque se enfrentan también durante el campeonato. Sí, la verdad que el año pasado igual se dio lo mismo, el primer sábado nosotros ganamos los dos partidos, y en el otro partido se empató, así que también esperemos que ojalá hoy día se dé igual, seguimos en el campeonato igual, Puente Pando viene trabajando bien en su serie infantil, así que esperemos que el fútbol de San Javier siga creciendo, y todos los clubes se preocupen más de las series infantiles. Así es, muchas gracias Jarita, siempre se agradezco que usted, como Colo Colo, uno de los clubes más importantes de San Javier, esté apoyando a los niños, y con los niños seguimos acá. Tomás, abriste la senda del triunfo, gol de tiro libre, ¿vale llegar temprano a casa? Vale. ¿Vale llegar temprano a casa? Te digo yo, porque tu casa es la cancha de fútbol, pateando tiro libre, practicando tiro libre, y se notó, el primero fue un golazo. Muchas gracias por decir que es un golazo, pero no sé qué decir. Oye, ¿cuántos goles ya hay? Hay tiempo para hidratarse, hay tiempo para seguir. Tres acá. ¿Vamos por el premio goleador o no? Vamos. 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 Oye, felicitaciones, a seguir trabajando, vaya a conversar con el profe. Oye, seguimos con otro de los clubes que fueron ganadores acá en esta primera fecha. Hay algo que decir. Este es un partido bastante difícil, un partido de seis puntos el que se viene ahora, un concho, un rival directo, un rival que, como dijo Jarita, se enfrentan en la competencia local, y ahora acá en el mundialito. El que gana ya se podría estar probando la corona de campeón de este mundialito. Su nombre, maestro, ¿cuál es? Benjamín Díaz. Benjamín. ¿Cómo se viene esta gran final? Bien. Bueno. ¿Nervioso, no? Sí. ¿Hicimos algún gol o no? No, porque soy defensa. Es defensa, pero de repente pasando la mitad le pegamos al arco, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, ¿quién no hizo los goles de ustedes? Venga, venga, este fue el primero que entrevistamos nosotros. Este es el goleador, el Puente Pando. A ver, mira, date vuelta. Alexis Sánchez, Ronaldo. Conversamos, ¿cómo era? ¡Zuu! Ahí está. Oye, 5-0 fue el resultado. Se enfrentan a Colo-Colo. La final anticipada, se podría decir. El que gana se prueba la corona. ¿Guardamos alguna magia para el partido, no? No sé. Vamos a hacer algún golcito, ¿no? Sí. Oye, descansa a recuperar energía, a recuperar fuerza, porque se viene un gran partido. Ya. ¿Alguien quiere mandar el saludo? No. A nadie. Un hombre. Sí, un saludo. Vamos a conversar acá con el profe. Profe, nuevamente lo molestamos. Profe, un partido de 6 puntos ahora. Sí, bueno, es un partido de 6 puntos donde, bueno, tenemos que demostrar lo que venimos haciendo, las ganas, la idea de jugar fútbol, de que ellos se diviertan. La prioridad aquí es que ellos lo pasen bien. El fútbol es un juego donde ellos tienen que divertirse, pasarla bien. Y allí se van desarrollando. Y bueno, las cosas que van aplicando, lo que es dentro del campo de juego, todo lo que es más o menos lo más táctico, lo estamos manejando. Pero lo importante de esto es que ellos lo disfruten, porque este, digamos, un día en juego. Entonces lo que tenemos que hacer, ya tenemos un rival directo que es Colo-Colo, sabemos lo que trabaja Colo-Colo, pero nosotros también estamos en esa. También tenemos la misma instancia. Yo les estaba comentando recién, somos 7 contra 7, ¿me entiendes? Somos un grupo de amigos, hay que repetir siempre al rival, ¿me entiendes? Pero con buena forma jugando fútbol. Eso es. Muy bien, la barra Puente Pando está con ustedes. Ahí está la barra. ¡Viva Puente Pando! Y nosotros queremos conversar con ella. Párese, Antonella, párese, porque venga usted también. Sí, eso es. Mira, que esto es lo bonito. Venga para acá, Martina. Esto es lo lindo del fútbol, que es un deporte que muchas veces se pensó que era solamente de hombre. Ahora las mujeres están sacando la cara, enfrentando de igual a igual a los chiquillos. Y a veces, ¿por qué no decirlo, jugando mejor que algunos? ¿Cómo están, chiquillas? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Y usted? Bien. Oye, ¿jugaron? ¿Lo disfrutaron? ¿Lo pasaron bien? Sí. ¿Qué le parece esta distancia donde ustedes pueden disfrutar y jugar par a par? Porque acá no hay una liga de mujeres, sino que ustedes comparten con los hombres y a veces juegan mejor. Sí, se siente bacán porque hay hombres que dicen que las mujeres ni saben jugar a la pelota. Acá no, acá no es el caso, ¿cierto? No. Oye, ¿a ti te gusta el fútbol igual que a ti? ¿Alguna futbolista que te guste en especial? No, hola. ¿Algún futbolista? Cristiano. Cristiano. ¿Y a ti? A mí igual. Mira, los dos. ¿Por qué les gusta Cristiano? Porque tiene harto físico y tiene un tiro potente. ¿Tiro potente? ¿De qué juega usted? Al medio. Al medio. Así a los magos al día. ¿Y usted? ¿Cómo? ¿De qué juega usted? ¿Juego así como de delantera o a veces me gana? ¿Ha hecho algún golcito, no? ¿Y si hace un gol? ¿Cómo lo celebra? Como así. Ya. Está comprometido por si acaso. Si hace un gol va a ser... Tiene que jugar ahí. ¿Usted es bench titular o no? Sí, sino hay que decirle, profe, aquí estoy, dijo. Oye, ya pues chiquillas, desearles la mejor de la suerte. Felicitar a todos los papás por acompañarlos. A tanto a los niñitos como a las niñitas que están practicando este hermoso deporte que es el fútbol. Nosotros seguimos porque después vamos a conversar. Ojalá Dios quiera, ojalá si así lo permite, con uno de los que ya se va a probar la corona. Porque este es un partido de 6 puntos entre Colo-Colo y Puente Pando de Día Mable. Nosotros seguimos acá, en el Mundialito, de Canal 30. Tiene que hablar de Loncomía y Multicomable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pero ahí vamos a estar contándolo entre los coaches y los árbitros. Bueno, vamos a dar los resultados de lo que fue San Javier. Sí, tenemos los resultados de las comunas y también los partidos que se vienen para este sábado 12, los próximos encuentros. Así que vamos a continuación a revisar. Partimos con San Javier, te parece, aprovechando que está la... Ah, perdón, talcamaulé. Ah, tenemos talcamaulé ya. No, 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 discúlpeme a mí, señor director. No, 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 no. Perfecto. Perfecto. Resultado. La comuna de San Javier, la comuna de San Javier de la fecha 5 de agosto. Juventud Villalegre y Supercampeones versus Naranjal, el resultado es el siguiente. Naranjal, 4, Supercampeones, 3. Y terminamos con Linares, por favor. Partido número 1 de Linares, Escuela Municipal de Linares, ganó por 4 goles a 2 a Frutos del Maipo. Y en el segundo encuentro, Toritos, ganó por 3 a 1 a Minicrax. Los Minicrax. Vamos con el partido número 2, por favor, gracias. Uh. Minicrax ganó por 10 a 0 a Frutos del Maipo y Toritos con Escuela Municipal de Linares empataron por 1. Esos fueron los resultados, entonces, como decíamos, de la primera fecha de este Mundialito, Día del Niño 2023. Algunos resultados un poco más parejos, otros con bastante diferencia. O sea, ya con dos derrotas en equipo, ya obviamente la siguiente fecha es por cumplir. Todavía queda patria, quedan los encuentros de obra. Tendrían que perder los otros partidos y ganar sí o sí por una diferencia de 20 y tantos goles para pasar a la final. Sí, pero bueno, lo importante es que participen también y que disfruten esta instancia porque todos los años organizamos esta actividad. Así que van a tener revancha aquí en la siguiente versión, en la Copa de Oro. Así que a disfrutar, a pasarlo bien. Y sobre todo a ir ganando experiencia con este Rose, con los otros equipos. Entonces eso también es lo más importante de esta actividad. Recordemos que acá van por puntos, obviamente si se mantiene una igualdad para definir quién pasa, ya después se van a los goles a favor, goles en contra. Claro. Esa estaba dentro de la base. Así que, bueno, tenemos también los partidos que se van a disputar este sábado, el sábado 12, Fran, siempre y cuando también las condiciones climáticas nos acompañen. Así lo permitan. Que sean favorables, recordemos que el sábado 19 se van a exhibir, ¿no? Por nuestras pantallas los partidos que han sido documentados, grabados, tanto del sábado anterior y este sábado que viene. ¿Cuáles son los encuentros entonces que se vienen para este sábado? En Talquimaule tenemos los siguientes. O'Higgins vs. Everton y Chacarillas vs. Don Pablo. En San Javier tenemos Colo-Colo vs. Club Deportivo Loncomilla y Fuente Pando vs. Santa Rosa. Vamos hasta Villalegre. Se enfrentan, es como la comuna más pareja, aquí está más complejo. Supercampeones vs. Escuela de Fútbol Municipal Villalegre. Y Naranjal se enfrenta a Juventud Villalegre. Perfecto, y en Linares tenemos Frutos del Maipo vs. Toritos y finalmente Escuela Municipal Linares vs. Minicracks. Con ellos entonces, ese es el panorama de lo que se va a llevar a cabo el día 12, si las condiciones climáticas así lo permiten. En caso de, se va a ir reprogramando todas las fechas, pero lo importante entonces es que se preparen, que tengan una buena semana para que lleguen con la mejor de las energías a participar de esta nueva fecha. A levantar cabezas, a levantar cabezas. Bueno, más allá del premio que existe, lo ideal aquí es el juego sano, actividad física. Y que se diviertan. Que se diviertan, sin presiones, aunque las presiones más allá de los padres, las pasiones futbolísticas que obviamente se exacerban, van a estar siempre presentes. Bueno, 10 con 58, a dos minutos tenemos a Mauricio Gutiérrez.